A los que nacimos en el siglo pasado nos pintaron un futuro lleno de ciudades limpias y verdes. Ropa inteligente, coches voladores. La realidad es que cada vez más basura se acumula en los océanos, más rápido desaparecen los bosques y los centros urbanos están cada vez más congestionados y contaminados. Porque por mucho que insistan algunos, el coche no es el único malo de la película. Aquí hay muchos malos, pero es cierto que cuanto menos se contamine, mejor, sobre todo en el centro de las ciudades. Por eso me gustan mucho las propuestas como el Seat Mi 100% eléctrico. Desarrollados sobre la base del Mi que todos conocemos, han sustituido el depósito de gasolina por una batería y el motor de combustión por uno eléctrico. Así que he decidido darme un pasito por Madrid, incluida toda la zona a la que no puedo acceder libremente con un coche de combustión, simplemente porque me apetece, por darme el gustazo. Con 83 caballos de potencia no es el coche más potente que ha pasado por el programa. Pero para moverme por aquí, no necesito nada más. Igual que el Mi de combustión, es un coche ágil, ratonero, con un puntito divertido, con el que te puedes mover a través del tráfico de la ciudad como pese en el agua. Y todo esto además con el extra del motor eléctrico, que tiene potencia desde el momento cero. Así puede salir de los semáforos el primero. Acelera de 0 a 50 en 3,9 segundos, como un scooter casi. Y su velocidad máxima es de 130 km por hora. La autonomía. Eso que tanto nos preocupan los eléctricos. En este es de 260 km en el ciclo WLTP. Pero, y aquí viendo lo bueno, la podemos estirar hasta 358 si aprovechamos todos los modos ecológicos de este coche. ¿Y qué pasa cuando se acaban las pilas? Pues que en una toma doméstica podemos cargar hasta el 80% de la batería en solo 4 horas. Si en la ciudad se agradece reducir las emisiones para mejorar la salud de todos los que vivimos allí, en carreteras que atraviesan zonas más rurales, es un gusto circular en silencio. O con la música que cada uno quiera, que para eso tenemos el equipo multimedia. Que además tiene una peculiaridad que siempre me ha hecho gracia en este coche. Por un lado tiene una pantallita bastante sencilla que cumple con su función. Pero por otro lado usa nuestro teléfono móvil. Lo instalamos en este soporte que trae el coche y a través de la aplicación de SEAT tenemos todas las funciones que esperaríamos de un coche de 2020. Así que se puede decir que tiene pantalla táctil. Eso sí, cuando nos vamos, lo quitamos. Me recuerda un poco a las radios antiguas que tenían una carátula que podías quitar y guardabas en la guantela. Uno de los puntos fuertes de un eléctrico es la suavidad de conducción. Tanto en ciudad como en carretera abierta. Siempre estamos hablando que si un deportivo se disfruta, sensaciones puras, todo eso. Que está muy bien, ¿eh? Pero un cochecito como estos también se puede disfrutar, aunque sea a otro ritmo. Este año vamos a ver muchos modelos enfocados a entornos urbanos e interurbanos 100% eléctricos. Y aquí es donde yo quería ver a las marcas. Desarrollando coches que podamos comprar la mayoría de los mortales para usar en nuestro día a día y que nos sigan el ritmo. Porque otro de los puntos fuertes de este Mi es que no nos va a costar un ojo de la cara. Más o menos cuesta lo mismo que el equivalente en gasolina. Autonomía decente, precio razonable, costes prácticamente nulos, espacio para cuatro personas y no contamina por donde pasa. ¿Se podría mejorar? Bueno, algún detallito se puede pulir, como en todo. Pero así de primeras tiene muy buena pinta. Escribidme por Twitter a ver qué os parece y a ver qué conclusión sacamos entre todos.